... Ciudadanos, caray nuestros ayuntamientos, como agua de mayo. Estos guantes, que nos podemos ir poniendo todos ya, son un símbolo, son de muchos colores, para explicar de una manera gráfica aquello de todos únicos y todos ciudadanos. ¿Cómo lo lleváis? ¿Os caben? No tenemos. Guantes, guantes. ¿Ya estamos? ¿Esto es tuyo? ¿Musica, no? Sí. Tus caras no lo dicen, pero me miran mal. ¿Quién es la gente tan rara con la que no vas? Cuando yo estoy delante, me trata muy normal, y son las que imaginan a mi hermano. ¿Por qué noche los ganos son? De tu cabecón Aún le agarran gritos esta canción Porque noche los ganos De tu cabecón Aún le agarran gritos esta canción Porque hoy en la calle Se oye un rumor Porque hoy Los que obermanos Quieren su amor En las patas remotas Se oye ese rumor Habla todas las lenguas Y ninguna es mejor Cuando llegué a tu puerta Le voy a preguntar O pensar diferente Es que ya no piensa Porque noche los ganos De tu cabecón Aún le agarran gritos esta canción Porque noche los ganos De tu cabecón Aún le agarran gritos esta canción Para que entendáis un poco El porqué de todo esto Vamos a poneros primero Los carteles de esta campaña Y luego pasaremos a enseñaros el spot ¡Aún le agarran gritos esta canción! ¡Aún le agarran gritos esta canción! ¡Aún le agarran gritos esta canción! ¿Viste el cartel? ¡Vamos a ver el spot! El candidato de los municipales ¡Aún le agarran gritos esta canción! El candidato de los municipales Yo soy tu candidato. Y ahora quiero presentarnos a Esperanza García.